¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Forager. Bueno, gente, vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Seguimos intentando conseguir la armadura cósmica. Hoy va a ser el último capítulo, ¿vale? Si lo conseguimos bien y si no, pues ya está, no pasa nada. Yo creo que hay que intentarlo y ya sé cómo conseguir los ojos de Kraken. Me lo habéis puesto en los comentarios, así que nos vamos a poner manos a la obra. Venga, vamos a darle cañita y vamos a cargar la partida. Vamos a, por cierto, directamente vamos a usar los sigilos, ¿vale? Para eliminar a los enemigos que tenemos por aquí. ¿Vale? Nos venimos a la zona de batalla. Madre mía, tenemos aquí una liada. Y vamos a poner aquí, pues por ejemplo, a este. Venga, cárgatelo. Vale, pillamos todo esto. Y vamos a pillar otro más. Vale, este hemos tardado menos todavía. La vara minera nos la hemos cargado. Así que vamos a hacerla otra vez. Lo voy a poner por aquí. Vale, vamos a spawnear un poco otro... Mira, si nos quedaba aquí un cofre. Vale, el slime. Qué locurote, ¿eh? Vamos a pillar este. Me los cargo, pero que parece que son de goma, ¿eh? Flipo. Es que sencillamente flipo. O sea, es que no... No podemos tardar tampoco en vendimianos a estos. Pues nada, que si se empeña, pues me los cargo todos. Venga, nos cargamos este. Y podemos mejorar más todavía el daño. O sea, que es que es flipante. Vale. Los huecos de tierra estos que tenemos por aquí, me los voy a vender, ¿vale? Vamos a... Tenemos 15 gemas de estas. Vale. Y tenemos por aquí que podemos hacer acero cósmico. Que estamos haciendo ahí. Y tenemos que hacer más. Venga, aquí también. Sobre todo lo que necesitamos es eso. Luego, aparte de eso, quiero ver... ¿Qué más necesito por aquí? Guantes del vacío. Ojo de Kraken. Vale. Ojo de Kraken. Y aquí, ¿qué necesito? Arco cósmico. Y espada, no sé qué. Venga. Arco cósmico, que me lo den ya. Lo vamos a hacer ya. Nos vamos a ir al... A la mierda esa, como se llame. Vale. Arco cósmico, 8 puntos de daño de ataque. Las flechas atraviesan objetivos. Vale. Vamos a poner por aquí esto. 28 puntos de daño. Es una barbaridad. A ver si termino. Un día de estos. ¿Cuántos me quedan? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y comida. Vale, pues ahora vamos a utilizar esto. Vale, perfecto. Y nos vamos a ir aquí. Vale, elimina a todos los enemigos. Lo que tú quieras. Lo interesante aquí es ponernos a pescar. Esto es lo interesante. Aquí es donde se consigue el ojo de Kraken. Eso me habéis dicho en los comentarios. Como sea mentira, os reviento, ¿eh? Porque me tengo que tirar aquí 3 horas. Para que no me den el ojo de Kraken. ¡Ojo! Aquí no puedo construir, es lo malo. Vale, pues... Vamos a ponernos a pescar hasta que se acabe el tiempo. Y vuelvo a entrar y... Sacamos así todos los ojos de Kraken. Ahí estaba la cosa. Esta era la clave. Llevo una semana para conseguir esto. Y aquí estamos esperando a pescar. Qué bonito, ¿eh? Vale, ¿cuántos tengo? 6. Necesitábamos 30, ¿no? Tengo que pescar 5 veces. No, 10 veces. Sí. Porque pesca 3 ojos cada vez. ¿Veis? De 3 en 3. Pues 10 veces. Llevamos 3. Yo creo que se puede, ¿eh? Y si no, volvemos a entrar y ya está. Con la caca en la cabeza desde el principio de la serie, ¿eh? Con el mojón aquí. Así hemos ido desde el principio. Yo lo tengo pegado. Vale. A ver cuántos podemos conseguir en un viaje. Yo creo que no vamos a poder conseguir todo ni por asomo. Pesca muy lento, ¿verdad? Perdonad que hable poco. Hoy vamos a hablar poquito porque estoy mal de la garganta. Muy mal. Me duele muchísimo aquí. Lo he dicho ya en no sé cuántos vídeos. Vosotros diréis, qué pesado. Lo lleva diciendo 5 días este tío. Pero claro, es que he grabado todo hoy. He grabado todo el mismo día y... Me duele la cabeza. Un asco de vida. He cogido frío. Y es lo que tiene. Vale, queda un minuto. A lo mejor sacamos los 30, ¿eh? Es posible. No estoy muy seguro, pero es posible que saquemos los 30 ojos de Kraken del tirón. A ver, ¿qué llevamos? 21. 21. Siete veces llevamos. Ocho. Tenemos que pescar dos veces más. Yo creo que no nos da tiempo en 30 segundos a pescar dos veces. Vamos a tener que venir aquí a una. Para una pesca. Sería una... Una cagada eso, ¿eh? Tener que venir solo por uno y esperar luego aquí tres minutos me fastidiaría mucho. Pero es lo que hay. Todavía tengo que venir por dos. Vale, ahora la pregunta es. Se acaba el tiempo. ¿Qué pasa si yo espero a que salga ahí pescado y luego le doy? Vale, tenemos por aquí al vendedor. Que si me da tres ojos de Kraken... Yo lo flipo. Buah. 24 tengo. Pues tenemos que volver a irnos. Espérate, porque igual son menos. Igual no eran 30. Y estoy haciendo el mongolito. Sí, sí, eran 30. Vale, pues vámonos otra vez. A pescar. 24. Hemos pescado ocho veces solo. O sea que necesitábamos pescar un par de ellas más todavía. Vale, una. Y me falta otra. La cosa es cómo salgo de aquí. Podría utilizar el portal para salir. Venga, hombre, pesca ya. Por favor. No me hagas esto. Vale, ya estamos. 30. Vamos a ver. ¿Puedo usar esto? No. Bueno, pues vamos a dar una vueltecilla para pillar materiales y eso. Es que yo ya no hago nada. O sea, sinceramente. Ya mi ejército de droides trabaja por mí. Además, es que es bárbaro, ¿eh? ¿Y cómo mato al que está ahí? ¿Y cómo mato al que está ahí? Vale. Vale. Vale, podríamos pescar algo más. ¿No? Porque así tenemos de sobra. Total, hay que esperar un minuto y medio. En el vacío. Es que esto yo no sabía que se podía pescar aquí. Estás como en las estrellas. Estás pescando en las estrellas, ¿no? Venga, venga. Por lo menos tres o seis más que me den. Y a ver qué me pide luego, porque lo mismo me pide después más. Pues yo voy a seguir pescando aquí hasta que se acabe el tiempo. Yo creo que me da para pescar dos veces. Y si luego me piden más ojos de Kraken, ya los tenemos. Vale. Pues muy bien. Ya hemos conseguido todos los ítems que necesitábamos. Ahora lo que necesitamos son más sigilos. ¿Y me das peces aquí? Ah, que me podía dar peces tú. Qué curioso. Perplexasaurius Rex. Es el que nos acompaña desde el principio, mancho. Ese sí que es un crack. Fijaos todo el ejército que tengo, ¿eh? Demasiado. Vale. Bueno, pues ya... Para lo que queda. Animigos restantes cero. ¿Y dónde está el portal? Aquí, pero no puedo entrar. Venga. ¡Perfecto! Vamos a hacer los guantes del vacío antes de que se arrepienta, ¿vale? Y vamos a ver qué nos va a pedir ahora para los guantes cósmicos. ¿Cuántos guantes cósmicos? Vale. ¿Qué nos dice aquí ahora? Aumenta la velocidad de ataque un 60%. ¿Cuántos guantes cósmicos? Vale. Gemas legendarias. Vale. Necesitamos 10 para esto. Y... 15 para esto. Vale. Vamos a dejar de hacer acero cósmico porque ya tenemos todo el que necesito. No necesitamos más para nada. Así que vamos a parar todo esto. Toda la maquinaria extra se para. Y ahora vamos a conseguir sigilos. Así que los vamos a comprar. Necesitamos... 30 gemas de legendarias. Así que venga. Ya dependemos un poco del mercado. Está guay eso. Porque ya es más sencillito. Y si no, pues nos hacemos... Mira, tenemos aquí uno. A ver qué más podemos hacer por aquí. Huesos, calaveras. Venga. Yo compro aquí de todo. La verdad que la zona de mercado que nos hemos currado... Está súper bien. Más robots. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Yo es que no veo el problema. Botellas. Yo ya compro por... Por comprar. Porque realmente... Ya no necesito nada. Solo los sigilos. Pero yo lo hago porque no pare la producción. Eso está clarísimo. Vale. Teníamos por aquí una zona de cultivo, ¿verdad? Claro, tenemos un pelín abandonada. Pero bueno, mira. Me da igual. A ver, ¿podemos construir trampas de peces? No, porque no tenemos vallas. Pero bueno, tenemos aquí una buena zona de cultivo. O sea que... O sea, de trampas de peces. O sea que tampoco perdemos nada. Vale. Pues... Tenemos un sigilo solo. Eso no me gusta. ¿Cuánto tiempo le queda para el respawn? 45 segundos. Esos dos no los había mirado. Sigilo de remolacha. Es claro, del acero cósmico. Podemos hacer... Podemos hacer eso. 10 sigilos de estos. A ver si nos dan gemas. Y yo mientras tanto, pues voy... Mientras se van haciendo, voy buscando aquí... A ver si hay más sigilos. Venga, trae carbón. Que no va a haber, pero bueno. Mira, dos. Mira, un sigilo de estos de remolacha. Que la verdad que son caros, ¿eh? Son caros de narices. Me sale más barato comprarlos... Que hay que craftearlos. Vale, más botellas. Vale. Bueno, tenemos bastantes. Es que esto va... Fijaos. A la velocidad de... A la velocidad de un pedo, va. Venga, vamos a ver. Dejadme tranquilo que quiero empezar aquí a invocar bichetes. Vale, hemos ganado velocidad de ataque. Tenemos unos puntos de ataque que son la leche. Pero quiero... Vamos a invocar a dos remolachas oscuras. A ver qué pasa. Y punto. Si es que soy casi imbatible. Ahora mismo. Vale. Los dos directamente. A mí me da igual. Si es que ya no hacen nada conmigo. Encima tengo más droides... No sé ni dónde está mi personaje. Entre tanto droide, ¿eh? O sea, me vuelvo loco. Os lo digo en serio. Hay veces que lo pierdo. Está aquí. Vale. Pero hay veces que lo pierdo. En serio. Yo me imagino que vosotros igual. Porque es que es imposible entre tanto bicho. Vale. Dos sigilos más. Estos los voy a poner hasta aquí. Es que estos es absurdo. O sea, los puedo ir pillando según van saliendo. Y lo que quiero saber es de dónde están las gemitas. ¿Cuántas gemitas llevo? Veintiuna. 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 Guantes cósmicos. Dale caña. Y creo que ya tengo para hacerme esto también. Espada cósmica. Venga. Que tenemos todo el set. ¿Eh? Que tenemos todo el set. Coleccionista de accesorios. Logro desbloqueado. Aumenta la velocidad de ataque un 70%. Y la espada cósmica. 4,5 de daño de ataque. Que también inflige daño a recursos y plantas. Vale. Me queda algo. Trampa de pinchos. Bla, bla, bla. Tela imperial. Tenemos todo el set de armadura cósmica. Lo único que tengo es la pala robótica. Que eso no me... No sé. Me parece que es un poco para atrás. Pero bueno. Bueno. Pues tenemos todo el set. Todo el set este super pro. A ver. Mientras que se mueva toda la leche. Y que no sé si mato yo o mata este. Esto es un cacao, gente. Que flipas. Bueno. Pues... ¿Qué queréis que os diga? Ya tenemos... Todo hecho. Puedo aumentar todavía más mi daño de ataque con los 34 orbes espirituales que tengo. Podemos hacer esta zona. Pero el juego ya me lo he pasado. O sea. Ya está al completo. Al 100%. Por fin. Podemos ir al vacío. Para hacer un poco de tiempo. Si os apetece. Venga. Vamos a ir. Y vamos a usar los 34 orbes espirituales. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en daño. Es que me deja subir lo que me dé la gana, eh. Es que es el problema. Yo quiero llegar a algún boss. Y ver cuánto tardamos en reventarlo. Bueno. Tenemos aquí los sigilos que tardan lo mismo. O sea que da igual. Es que fijaos. Cada vez que matamos aquí a un montón de bosses de estos de los sigilos. Metemos un chute de daño que flipas. Y cada vez nos cuesta menos matarlos. O sea ya nos hemos pasado el juego. Ya el juego no le podemos sacar absolutamente nada más. Lo único que podemos hacer ya es venir aquí. Y dedicarnos aquí en el void a hacer lo que nos dé la gana. En el void o en el vacío. Bueno. Pues nada. Vamos a ver si llegamos rapidito a algún nivel interesante. Porque si no. Madre mía. Qué bárbaro tío. Es que es una barbaridad, eh. El daño que tenemos ahora mismo. Tenemos un daño por segundo. Entre la velocidad de ataque y los ítems que tenemos. Que no tiene nombre. Si es que además a mí no me da tiempo ni a tocarlos. Por eso quería yo llegar a... A ver algún boss o algo. Vale, me he quedado uno. Va a llegar al segundo nivel. Que el segundo nivel es una caca, eh. Ya os lo digo yo. Es que me da rabia porque te tiras 3000 años para... Dando vueltas por aquí para llegar al siguiente nivel. Y luego tampoco es para tanto. A ver, esto está ya más que pasado. Estamos aquí un poco por hacer tiempo y por curiosidad. Pero realmente... Quiero ver cuánto tardo en eliminar a un boss. ¿Puedo poner aquí el sigilo? Es que ten cuidado, eh. Si es que no les da tiempo. Vale, hemos gastado aquí las cosas. Eso está guay. Voy a dejar ahí la trampa. Así ya... No la tengo por ahí danzando. Vale, pues vamos a por el último enemigo. Que está aquí abajo, se supone. Vale. Vale. Que la trampa cuenta como un enemigo. Que bien eso, ¿no? Bueno, gente. Vamos a dejarlo ya por aquí. Llevamos ya suficiente tiempo. Hemos hecho todos los experimentos que teníamos que hacer. Nos hemos pasado el juego. Yo estoy súper orgulloso. Lo hemos completado al 100%. Tenemos toda la armadura. Tenemos todas las cosas. Fijaos. Aquí, eh. Tenemos todos los ítems. Y tenemos todo en el nivel cósmico. Que es el nivel máximo que se puede tener. Ha costado. Pero se ha conseguido. El juego, ¿qué me ha parecido? El juego está espectacular, gente. Me ha parecido un juego espectacular. Me ha encantado. No tengo nada más que decir. Pero ya el juego no me aporta nada. Así que pues lo vamos a dejar por aquí. Además, hemos empezado ya la serie de Stardew Valley. Y hombre, por favor. Hombre, por favor. Que empezamos ya la serie de Stardew Valley. A ver, ¿la hemos empezado ya o no? Porque yo tengo un cacao. Este es el capítulo número 53 de Forager. Y la serie de Stardew Valley empieza mañana. ¿Empieza mañana o cuándo empieza? Sí, sí. Empieza mañana, gente. Mañana empezamos la nueva temporada. Habéis visto ya algún vídeo suelto de Stardew Valley. Eso sí. Pero esto nos viene genial porque ahora el hueco que deja Forager lo llenamos con Stardew Valley. Que está estupendo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis visto esta serie de Forager conmigo. Espero que os haya encantado, que lo hayáis disfrutado. Lo he hecho lo mejor que sé, pero no lo mejor que se puede. Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Si os ha gustado, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!